hola qué tal amigos cómo estamos bienvenidos a un vídeo nuevo un vídeo más un vídeo de lo más interesante en esta ocasión voy a mostrarles cómo se ve el lado de ouija en pleno bueno finales de noviembre del 2022 prácticamente porque estamos a 29 de noviembre a dos días para que empecemos el último mes del año en esta ocasión pues nos dirigimos a lo que es a sacualpa a hacer unas tomas y lo que me sorprendió es el color del agua color verde tal vez alguien por ahí en los comentarios nos puede decir a qué se debe cuál es este fenómeno si se da todo el tiempo y si se quita obviamente es común y tal vez también este porque se da no sé en fin me pareció un poquito interesante que esté de este tono o color verde pensé que sólo era las orillas pero o sea la playa pero estoy viendo que no o sea como ustedes ven el vídeo prácticamente casi todo el lado de ouija está en las partes más profundas más o menos miren para hablar aquí le estamos mostrando a lo que nos dicen que es el cerro el tule algo que llama la atención es que tengan cráteres varios cerros por esta zona tienen cráteres interesante no me imagino en aquel momento pues que actividad volcánica no habremos tenido por esta zona interesante la verdad interesante este cerro pues prácticamente yo creo que en verano cuando el agua baja bastante sin duda alguna se conecta con lo que es a sacualpa no el cerro el tule si no es el cerro el tule por ahí me corren me dijeron que era cerro el tule así que pues aquí le llevamos este pequeño videito para todos ustedes ya teníamos días de no grabar algo así que aquí estamos pues haciéndolo con dron ya me pareció interesante ver el color del agua y parece ser que no es solamente en la playa no solamente en la orilla por así decirlo lo que es también en toda casi en todo el lago digo yo no no sé en otras partes del lago de ouija en otras playas está igual ustedes me dicen alguien que viva por ahí algún lugareño me dice mire yo en tal lugar y está igual así que miren que bonitas vistas dejando un lado el color del agua miren que chulada el cerro san diego allá a la derecha por allá lo que es parte de la lagunita a la izquierda pues lo que sigue del lago de ouija que los sectores como las conchas la barra etc 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 miren que bonito que bonito paisaje la verdad que hermoso lago yo creo que es el segundo más grande del país si no me equivoco ahí ustedes me corrigen también aquí estamos dando vuelta mencionarles que pues a sacualpa pues prácticamente vecino con el desagüe un buen ferry si era falta por acá porque miren lo que ustedes ven ahí como caserillo es el desagüe cerro las figuras que está por ahí que ustedes ahí lo ven un poquito 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 para arribita ahí 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 lo estamos enfocando cerro las figuras ahí está que ahorita pues está prácticamente dividido me parece interesante también ver ahí al fondo lo que es un lago que se forma solamente en invierno allá a la orilla de la carretera yendo para la Puzunga playas de San Francisco como lo es el Robles etc etc y en fin el lago de ouija miren prácticamente todo está casi del mismo color bueno yo así lo veo desde acá desde la pantallita de mi teléfono que estamos grabando con nuestro drone ese montón de puntitos pero ustedes ya saben que son nazas todo 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 son nazas el drone está más o menos a unos 500 metros de altura así que así se ve la imagen desde 500 metros de altura sobre el lago de ouija parte de lo que es la comunidad de sacualpa es uno de los lugares más turísticos de la ciudad de metapan por ahí ustedes pueden ver una lanchita que va yo el drone aquí ya está descendiendo aquí ya vamos por lo menos a 350 metros ahí se ven algunas casitas este sector de sacualpa es prácticamente yo creo que es lo último ya es lo último lo último este ya ahí creo que ya hay tope ya no ya no hay calle a menos ahorita que está terminando el invierno pues no no había acceso a continuar no había más calle pues así decirlo y digo que terminando el invierno porque ayer antito estos días ha sido una llovedera de locos es bonito miren como el lago este en invierno pues llena bastante y se ven unos árboles ahí que están prácticamente dentro del agua a diferencia creo del lago que te peque que allá pues se mantiene bastante bastante el nivel del agua casi todo el año eso es lo que me han dicho verdad por eso que hay construcciones más bonitas es más turístico y acá creo que no se pudiera hacer eso interesante sería también que hubieran tipo muelle artesanal para pescadores un ferry que conectara entre sacualpa y el desagüe y viceversa verdad interesante pues un ferry que podría llevar hasta vehículos tipo el que está allá en Chalatenango que por ahí hicimos un video subido en ese ferry atravesando el lago no me acuerdo si era Chuchitlán, Amatitlán, algo así un lago ahí por el Chalatenango por ahí está el video de nuestro canal de youtube por ahí búsquenlo fue un motoblog que hicimos que fuimos a Chuchitoto y ahí tomamos ese ferry y si miren sería bonito no ya tal vez la municipalidad el gobierno o alguna empresa privada un ferry no sé si se necesitarán puche que ya me hizo un trabalenguayo solo no sé si se van a necesitar permiso para eso no sé la verdad ahí desconozco totalmente solo que me pareciera bonito y curioso que existiera eso y tampoco sé si eso funcionará no pero como medio de transporte yo creo que si no sería más fácil conectarse pero no sé turístico obviamente que si no así que señores esto es a sacualpa en pleno finales de noviembre ahí se los dejamos para que disfruten este pequeño videito que hicimos para todos ustedes lo hicimos así de manera improvisada así que no esperen un excelente un excelente trabajo audiovisual porque no a mí pues no mucho me gusta de estar editando los videos así a que queden chulados a mí lo que me gusta es mostrarles así que ahí ven ustedes en este video pues que hay cortes mero bruscos movimientos de cámara meros alocados pero bueno lo importante que ustedes aprecien este tipo de video aéreo que con gusto se lo llevamos a todos ustedes y espero pues que les guste que lo compartan con sus amigos y si es así pues déjenme suben like comenten y si no se han suscrito a nuestro canal a los que nos ven por youtube pues que esperan para suscribirse es gratis a los que nos ven en la página metapaneco pues decirles fue que gracias por ver el video gracias por compartirlo gracias por el like y estamos pues acá nuevamente llevándoles contenido de nuestro querido pueblo metapan la mejor ciudad de el salvador así que un placer enorme esto es el lago de ouija se los dejo ahí para que ustedes vean unas tomas y vean como es como llena el agua en esta época del año prácticamente no interesante también el color verde bueno aquí pues desde arriba se ve como un café no sé si yo soy el daltónico o no pero en la orilla si se miraba como como verdecito bendiciones mi gente nos vemos en un próximo video gracias por ver gracias por compartir ya saben aquí estamos para llevarles contenido netamente metapaneco sayonara nos vemos en una próxima salud y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.